populares no sé cuáles son cuáles son las palabras populares mías órale güey, pinche güey órale vato estamos aquí saliendo de trabajar saliendo de trabajar, y que dije las niñas? este pues ahorita no las hemos ido a visitar porque estamos trabajando largo verdad pero pero el sábado si los sobra unos 5 pesos más con unos 5 que los manden de allá a cualquiera que va para el fresquito entonces si vamos a ir a darle un fresquito a ella, Julio Cacha Julio Cacha, saludo para Julio Cacha un saludo para mi hermano Julio Cacha que la pase bien Julio Cacha esa mero, si y que se acuerde de mi, que ella días no se acuerda de mi ese cabrón, esta bueno va esta bueno, regreso María